Hola, mi querida Primero Media, ¿cómo están? Espero estén todos muy bien en su casa, que estén toda su familia muy bien de salud, que es lo más importante ahora. Soy la profesora María Jesús Hernández y el día de hoy vamos a revisar juntos la guía número 5 de artes visuales y que corresponde a la arquitectura egipcia, que es lo que ya comenzamos a ver la clase anterior. Primero vamos a revisar las instrucciones para ir al trabajo en casa, es muy simple. Primero, el PowerPoint no deben devolverlo, debes tomar apunte en tu cuaderno de los contenidos vistos, que durante el PowerPoint y durante la explicación de esta guía deben subrayar o anotar en su cuaderno las palabras o los conceptos que no conozcan. Y una vez finalizada la presentación de PowerPoint o su actividad debe completar en una auto-evaluación que hay al final. Entonces, ¿qué aprenderemos hoy? Esto quiere decir cuáles son los objetivos de esta clase. Primero es conocer diversas estructuras arquitectónicas egipcias y aplicar conocimiento arquitectónico egipcio en maqueta, que es el trabajo que vamos a realizar. La ruta de aprendizaje es muy simple. Primero vamos a recordar de qué trata un poco la arquitectura egipcia. Aquí vimos la clase anterior, la guía anterior, como una activación de contenidos. Vamos a conocer diversas estructuras egipcias. Vamos a hacer una actividad práctica y la auto-evaluación. Primero, para que recordemos un poco, nosotros hablamos la semana pasada de la arquitectura egipcia y la dividimos como en dos partes que eran como la general, que es la arquitectura imperecedera y la perecedera. La imperecedera, que es esta que vemos acá, es toda arquitectura o todo lugar que habla o que trata o que estaba hecho para la eternidad. ¿Qué quiere decir? Que habla solamente de arquitectura religiosa, tumbas, templos. Todo lo que sea de un carácter funerario. Esto es la arquitectura imperecedera, y la perecedera son toda aquella arquitectura que tiene como un fin civil. ¿Qué quiere decir esto? Las casas, ciudades, palacios. Aunque, por ejemplo, si ustedes ven, los palacios no son simples. Están hechos con mucho detalle, ¿cierto? Pultridad, pero no está dentro de la imperecedera porque son parte de cuando ya la gente muere o tiene un sentido más religioso. Los palacios y las cosas civiles no lo son, ¿ya? Entonces se dividen en esas dos formas que son más generales dentro de la arquitectura. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de monumentos o de arquitectura egipcia, y uno de ellos son los espeos, ¿ya? Y que es un carácter funerario tallado en roca, ¿cierto? Que es un poco siguiendo lo que es el estilo como de los hipogeos, ¿cierto? Esto fue como lo más resaltante de esta época, ¿ya? Que fue donde estaba Ramsés II. Y también lo que llama mucho la atención o se caracteriza es porque está compuesta por grandes estatuas, ¿ya? Que son, como ven ahí, inmensas. Y, obviamente, Ramsés aquí se representó en una estatua gigante y más en el centro se ve como una minúscula estatua y esa representa a su familia. Y las otras dos grandes le representan, está él mismo, ¿ya? Recuerden que en ese tiempo, para ellos, entre más grandes, eran representadas más grandes como su gloriosidad, ¿cierto? Su poder, su cercanía con Dios. Vamos a ir directamente a las pirámides, ¿ya? Que son una de las arquitecturas más típicas o conocidas, ¿ya? Las pirámides, como les decía, son los monumentos más emblemáticos de la civilización egipcia. Está consideradas dentro de las Siete Maravillas del Mundo. Y cuando estas son construidas, fueron orientadas bajo los puntos cardinales norte-sur-estoeste, ¿ya? La construcción está hecha principalmente de piedra de granito. La cual, como sale ahí, la traían hacia donde tenía ahí. Porque si ustedes se fijan, el granito no estaba cerca del desierto. Entonces, tenían que traer esos bloques gigantes a través del transporte, que eran barcos, ¿cierto? Al momento de llegar a tierra, estos eran, llevaban estos grandes bloques a través de unos trineos, que en verdad son troncos, como cilíndricos, en verdad, que permiten que al momento de empujar, ¿cierto? El bloque, la madera abajo gira, por lo tanto, va avanzando sin tanto esfuerzo, que es lo mismo que lo que hace una rueda. ¿Ya? Y al momento de empezar a construir la pirámide, estas iban siendo subidas a través de ramplas, que es como sale en el tercer dibujito acá. Dentro de las pirámides están las mastabas, ¿ya? Que son muy semejantes a las casas egipcias por su forma y material de adobe, ¿ya? Pero estas son construcciones, son tumbas para la familia real, ¿ya? Para la gente de altos mandos, para los funcionarios, ¿ya? Y consta de una sala central, que es para el difunto, que es donde está ahí, marcadito, de hecho está aquí indicado. Otra donde colocan como un ajuar que se le ponía al difunto y víveres, porque se supone que ellos creen que ellos se van a ir a otra vida, ¿cierto? Entonces, tienen que llevarse todas las cosas que les sirvan para ello. Ya, ese humo estaba desde una foto real. Luego de eso sigue la pirámide escalonada. Y esta pirámide la tuvo Imhotep, que no sé si usted vio la película La Momeda, que fue el que sale ahí como, que era como un mago, ¿cierto? El que quería volver a la vida. Ya, él era un arquitecto, un pensador, un científico de su época. Y a él se le ocurrió hacer esta pirámide escalonada. ¿Y qué significaba? En verdad eran las mismas mastabas, pero la idea de él era que hay que hacer una más grande. Por lo tanto, se le ocurrió hacer una mastaba arriba de otra. Por eso tiene esa forma escalonada, ¿ya? Porque esa es la idea, es una mastaba arriba de otra. Esto, también, obviamente, son creadas como tumbas reales, ¿ya? Para ellos, para eso se ponen hechas las pirámides. También está la pirámide acodada, que si se fijan, tiene como una terminación un poco más curva. Ya, entonces, las cuatro caras, ya, de la pirámide, que están hechas de, como en pendiente, en una inclinación, ¿cierto? Decreciente a la cumbre. ¿Qué quiere decir? Que cuando va subiendo o bajando. Eso es, que va decreciente a la cumbre, ¿ya? Como que baja ahí. Si se fijan, no va hacia arriba. ¿Ya? Esta construcción la mandó a hacer el rey Seneferu. Seneferu, ¿ya? Este es otro tipo de pirámide. Y está la pirámide clásica, que es la que nosotros conocemos, ¿cierto? Que esta, también, obviamente, está hecha para las tumbas de los faraones, ¿cierto? Tiene la forma de una pirámide, porque simula un rayo de sol. Recuerden que ellos creían el dios Ra, ¿cierto? Que era como el dios de la vida. Por lo tanto, ellos querían simular como un rayo petrificado. Petrificado es que se vuelve roca. Entonces, por eso, lo hacen de esa forma. Y se supone que hacen estos monumentos altos para poder llegar más al cielo. De ser atavés. ¿Ya? Están hechas con piedra benben. ¿Y qué más? Eso. Más que nada. Son como los conceptos generales. ¿Qué tienen que hacer ustedes? La idea es que ustedes tomen apuntes, ya, del contenido visto, en su cloquera, en el cuaderno que usted está utilizando en la hoja. Y les sugiero que, al lado de cada concepto que usted vaya escribiendo, ¿cierto? Más taba, ¿cierto? Poner de qué se trata, ¿cierto? Como estaba hecho, que usted haga un dibujo ladito para entender cuál es el ejemplo, ya que todas las pirámides son distintas. Desde la más taba hasta la más clásica. ¿Cuál es la actividad que vamos a realizar? La actividad final es, crea tu propia pirámide. La idea es que, considerando lo visto en la clase anterior y esta, con respecto a la arquitectura egipcia, recuerden que en la clase pasada vimos también algunas otras estructuras que eran típicas de Egipto, sobre todo en esa época, como las columnas también, ¿ya? La idea es que usted debe escoger una pirámide, de las que vimos recién, la que más le guste, y usted debe construir la pirámide como mitad por fuera y un lado que se vea por dentro. La idea es que ustedes puedan explicar, mostrar, cómo se ve una pirámide por dentro, dónde iba el faraón, ¿cierto? Dónde iba el difunto, dónde se dejaban sus víveres. La idea es que ustedes también, si quieren hacer jeroglíficos, ¿cierto? Algún detallito, alguna trampa, algún pasadizo secreto, como lo tenían algunas pirámides, lo puedan hacer, ¿ya? Aquí les dejé las indicaciones para crear su pirámide, más que nada en formato y en materialidad. Obviamente no les puedo dar un formato, un tamaño, materiales a trabajar, porque por la situación en la que estamos no podemos salir a comprar. Así que la base y los materiales de la pirámide tienen que ser a su gusto. Yo aquí dejo sugerencias, pero usted sabe si la base la hace de cartón, madera, plumavit, lo que usted tenga en su casa, ¿ya? Igual que los materiales de construcción. Puede utilizar con lo de papel higiénico, mismo con forcon, con la fría, si quiere usar como para hacer la construcción más final. O sea, los detalles, ¿cierto? Lana, corcho, pinturas, recortes, todo tipo de elementos en desuso que usted vea en su casa, que lo puede utilizar, lo puede hacer. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Así más o menos es la pirámide general que se ve por dentro. La idea es que podamos hacer algo así, ¿cierto? Que hagamos dos caras como de la pirámide por fuera y por este lado yo la voy a ver por fuera, ¿cierto? Y que por el frente usted me muestre cómo es la pirámide por dentro. Ya si usted quiere hacer esos pasadizos, le pinta, la puede hacer, ¿no? Bueno, si usted quiere dar un estilo más personal, ¿cierto? Como que fuera para usted, hágalo, no tengo problema. Pero la idea es que se muestre un poco de qué trata la pirámide por dentro y por fuera, ¿cierto? En la forma, en la parte donde se dejaba el difunto, ¿cierto? La cámara de la reina, que es donde se van dejando las cosas, ¿cierto? Dónde está la entrada. Se supone que está todo hecho para que la persona que fallece ahí pueda vivir en su otra vida. Así que igual lo invito a googlear por si quieren ver más detalles. Obviamente siempre está abierto a que ustedes puedan investigar mucho más, ¿ya? Este material o esta actividad usted me la tiene que enviar, ¿cierto? A través de fotografía y se entrega el 16 de julio. Pero la idea es que usted pueda hasta el jueves 9 de julio, la próxima semana, usted pueda enviar a mi correo electrónico un avance, idealmente para resolver dudas, si quiere que le haga alguna sugerencia, si tiene algún problema, si no puede entregar el trabajo, si a lo mejor no lo puede hacer y tiene a lo mejor otra opción. La idea es que usted se comunique conmigo. La comunicación es lo más importante, así que cualquier problema que tenga o cualquier duda o sugerencia, no duden en comunicarse conmigo y podemos resolver lo que sea, ¿ya? Eso. Entonces, el avance el 9 de julio y la entrega final el 16. Recuerde que al terminar de ver el PowerPoint tiene que responder la autoevaluación que está acá, ¿ya? Que son cuatro preguntas muy simples, que más que nada es para medir los logros de los contenidos. Y aquí también está su rúbrica. Usted le debe hacer zoom y usted va a ver los puntos que obviamente que se van a evaluar, pero más que nada es para que usted sepa, que usted sepa cómo debe trabajar, en qué cosas se debe fijar, ¿ya? Recuerden que ahora las evaluaciones son formativas, ya tenemos que evaluar el proceso, así que por eso les dejo la rúbrica, ¿ya? En caso de cualquier duda, en caso de cualquier problema, ¿cierto? Que a lo mejor se atrasen, se entiende, se entiende la situación en que estamos, así que no hay problema, no duden en comunicarse conmigo. Les envío un gran abrazo, los quiero mucho, los extraño. Un besito. Chao.